Watch TV, it's like a bitch Desde hoy ya no queda nada Hebrido de tu mirada No me salió en la jugada Pero sin ti ya no quiero nada ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? No sé qué hacer si no estás Miro a mi lado y ya no veo nada Me siento solo y con ansiedad Y es que baby tú te llevas el mal No me siento, no me lo puedo sacar No me siento, aquí nada es igual Ya no estás aquí, ahora voy sin ti Ya no eres pa' mí Y ya no sé qué hacer si no estás Baby, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Baby, ¿por qué? Y ya no sé qué hacer si ya no estás Baby, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Yo no sé qué hacer, ni sé qué pensar Estoy pensando en el ayer por culpa de mi ansiedad Si vas a volver, ven dime cuándo será Sabes que voy a donde estés Solo dime dónde estás En mi mente veo un presentimiento En mi mente busco, baby, no te encuentro Por miedo, por más que lo intento No tenerte cerca me mata muy lento Ya no sé quién soy Vení a dónde voy Desde que te fuiste Obscuro en mi corazón ¿Por qué lo hiciste? Es que no encuentro la razón Mi hermano resiste Necesito tu calor Baby, ya no quiero nada Ni el brillo de tu mirada Reversa ya la jugada Y ahora sin ti ya no quiero nada ¿Por qué te vas? Porque no estás Porque no estás Porque no estás Porque no estás ¿Por quién atrás? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas?